Lo, 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 lo. Dj De Sprite, this a hit. Dígame si queman, mira que no cupo guantes, no me da miedo meterle mano, que ven y to' fuera. Si cualquiera que yo veo, yo latino, dice que no tiene mano. Contigo se queja, dice que tú nunca tienes ni siquiera un bote de agua pa' tomar. Conmigo se lleva, porque por acá tomamosiki y la por garrafón, ¿qué te pasa? fin de semana caigo la banda quemando llantas dice que wow dime que Trump se hace a ella le agrada yo no se olvide si en ella dice que le gusta el flow bueno, esa mata se suede igual mint te los flows buscando cielo y tierra piel moon dice que le doy bro, 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 bro bro, bro bro, bro bro, bro brbab bro, bro, bro bro, 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 bro bro, 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 bro bro, 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 bro su seja marihuana se me parean, eu te pude uiçãoが充 out of hell, não 220 mexicanos Toda la semana ella me lo para como una vara Dile a Mara, amiga de Sara, papi en la paraje La cara se la ha hecho, también en los pechos Chorro de leche, llega al techo Afeitadito, aquí no hay bello Siempre contigo, estoy arrecho, yeah Destapando la champan, pam, pam Lloviendo, chavos, no escampan Yo soy leyenda, flow, bla, mamba Estamos pegados como estampa en México Viva la raza, voy a beber y no en casa Voy a vacilar con mis pana No quiero tener mente sana No, 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 no No, 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 no